Música 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 Joder Por favor Llamen a la policia Bienvenidos chicos en este nuevo video En esta ocasión no me encuentro solo Como veran estoy con el Diego Y con mi hermano Charlie Aquí también, ahora vamos a traerles Un reto, como veran pues traemos una caja Y vamos a hacer algo Muy interesante que tal vez para nosotros Nos ha divertido, pero para ustedes Va a ser algo cómico la verdad No tomes la bebida incorrecta Es el nombre del reto chicos, ahorita les voy a Explicar como va a ser la dinámica Pero vamos a ir a otro nivel Como veran tenemos botellas Y ya saben lo que se viene, lo que les explico a ellos Les voy a explicar a ustedes Que es meter tres bebidas en esta caja Obviamente ustedes van a ver que son Pero yo no voy a saber que es Dos bebidas asquerosas Y una bebida que pues puede ser algo rico La verdad En este reto vamos a incluir Lo que vendría siendo el botella challenge En esta ocasión va a ser Los tres vamos a estar aventando las botellas Y conforme vayamos logrando nosotros Este, hacer que la botella caiga parada Pues se va a ir saliendo, ok El primero que logre atinar la botella Se sale Y después van a competir entre dos Y el último que no logre Eh, ah, pa... ¿Qué? ¿Me puede llamar? Pararla Que no se pararla Va a tener que elegir Uno de las tres bebidas Y obviamente pues Dos asquerosas Y una rica Yo no me lío más Y vamos con el video Bien chicos Como verán Todos tenemos una botella Y todos tenemos el mismo objetivo Lograr primero Antes que... No chingados Antes que el otro Lograr que la botella caiga parada Ok Una Dos Tres Que no se parla Dejad ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Belas! ¡Belas! Ok, ok Como vieron yo soy el... Y pues acá el imbécil va a tener que pues hacer el primer reto del día. Bien gente aquí tenemos que son 8 bebidas tenemos que es salsa roja agua de jamaica ¿Qué es eso? Cebolla con ajo agua con cebolla y ajo ¿Tú no te pones? Dos huevos, dos huevos batidos así como para revuerto pura salsa valentina chile en polvo con puro limón agua con tierra y chamoy chamoy del bueno Chicos recuerden este es uno dos tres ok Diego ¿Ya? ¿Ya puedo ver? No No, 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 bueno no, si ya puede ver puede ver el papel que es ya, ya tapé si ¿Tienes el segundo? Tres ¿Tienes el segundo? ¿Tienes el segundo? Sí, sí, sí Bueno, primero tiene que ser un trago considerable, o sea un poquito, o sea un poquito, bueno no, no 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 Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Dale! 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 Les digo chicos esto esto era lo único que Dios nos quería La primera vez la primera vez me fue sin llorar, sin llorar ok, bueno, bueno, a ver vámonos rápido que esto te quedó Es juego Una Dos tres ¡Uy! No, pierda Pásenme a la Ahí está ¿Eras no me dejas pensar? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡WUH! ¡WUH! ¡Eso! ¡Eso era mía! Dale dale ¡Ponte la bitch! Ok chicos, ya saben lo que me toca ¡Ey! ¡Ey! No lo vas a cambiar, eh. Dale, dale. Ahí está. La venganza. Yo me comí el agua con tierra de chiquito. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Dale. No, no, no. Dale. Esta es mi botella. Ay, eh, eh. La botella. Ya todas las tienes por primera vez. Esto se siente maravilloso Esto ya va a prepararse ¿Ya me lo puedo quitar? No ¿Cómo no? No A ver Dale ¡Al ajo! ¡Al ajo! ¡Al ajo! ¡Al ajo! ¡Alta la tuya! ¡Alta la tuya! ¡Eh, no! ¡Bueno, yo lo hago agarrando! ¡No! ¡No! ¿Tocaron? Pues no importa. La tocada no limita mi celebración. ¡Me lasco! ¡Guau! No, 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 no. Además, metes tu popote y disfrutas. ¡Empáquete! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal que siente? ¿Cómo que queda? ¿Cómo que queda? Eso no lo habíamos puesto. ¡Oh! ¡Oh, perdón! Sí, sí, lo habíamos puesto. ¡Ok! Oye, ¿por qué no se ve hecho con la cámara? Quería que lo probara. Ok, chicos. Aquí termina este video. No, ya, Charly, ya le pasó el efecto. Los tres. Ahí está, pues, parejo. Te tocó huevo, huevo y ajo. Está bien. Hay otra cosa, ¿no? Ay, tierra, pero tierra es normalita. Bueno, parejo, no sé. Espero les haya gustado, chicos. Ya saben, aquí con mis hermanos Diego, Charly y su servilleta. Si quieren otro video de esto, pero un poco más extremo, si quieren llamarlo así, con sus propios ingredientes en esos malditos vasos, déjenmelo saber con un buen like. Comentar lo que quieren. Compártalo con tus amigos. No, miren, eso es muy importante, sí, sí, sí. Y suscribiros al canal. ¡Vámonos, Ricky!